¿Qué opinas de hacer dieta ceto cuatro semanas y una semana tomando carbos? Lo pienso bien, no pondría una semana. ¿Para qué tanta semana con carbos? Porque es bastante. Yo pondría dos días de carbo, pero no una semana. Lo puedes hacer si quieres, si estás ceto adaptado lo veo bien, pero ¿por qué ser tan categórico? ¿Cuatro semanas, una semana con carb? Yo pondría, si tienes, por ejemplo, mucha actividad deportiva durante esta semana, efectivamente tiene todo el sentido del mundo meter esta semana con carbohidratos, totalmente. Pero si no hay nada especial, que no te vayas a mover más de lo normal, no lo veo. Me gusta cómo se hace la introducción de HC para flexibilidad metabólica. De eso se trata, María, de eso se trata. Siempre introduciendo el deporte, los entrenamientos en ayunas y pones tus carbohidratos de bajo índice glucémico por la noche, si no quieres meter después de entrenar o en estrategias un poquito más avanzadas para deportistas con índice glucémico un poquito más alto, pues efectivamente no lo veo mal. O sea, es que el ser humano es así. O sea, a lo largo de la evolución, ¿vosotros qué pensáis? Que cuando se cruzaba con un árbol y frutas o frutos rojos, el hombre prehistórico veía el árbol y decía Ah, bueno, no. A ver, bro, creo que estoy en cetosis, no voy a comer esta fruta. Bueno, parece que esto es un boñato o una patata, ¿no? ¿Qué es? No, 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 no lo voy a tomar. Es que estoy en cetosis, bro. No, no lo tomo. Claro que estaba tomando la puta fruta, claro que estaba tomando la puta patata, ¿vale? Con lo cual, lo de estar en cetosis todos los días, todo el año, desde un punto de vista evolutivo, es que creo que no tiene mucho sentido.